Bueno, bienvenidos familias del mundo agronómico a esta nueva entrega. Como siempre es una invitación que le hago en cada video a que se suscriban al canal de YouTube y estén al pendiente de todo lo que venimos compartiendo. Hoy estamos aquí en un buen inicio, seguimos en Brasil, seguimos compartiendo este contenido. Hoy estamos frente al terreno donde se va a construir, donde vamos a construir los estudiantes panameños de agrociencias y mis compañeros también dominicanos estaremos construyendo un proyecto Mandala. Y obviamente un proyecto Mandala, el principal objetivo es ese apoyo a la familia, tiene un apoyo de manera agrosostenible, a modo de que la intención es que se cultive todo lo que se plante, sea con un manejo bajo el concepto de orgánico, todos los fertilizantes orgánicos, los controles de plagas orgánicos y obviamente utilizando muchas prácticas culturales que puedan favorecer e impulsar el cultivo que se establezca aquí. Siempre se prepara y se hace una mezcla de cultivo porque eso es parte propiamente de lo que tiene que ver con las instalaciones. Hablamos de esa asociación de cultivo que pueda favorecer ciertas cosas. En un video luego de este estaremos compartiendo entonces como la parte técnica y todo lo que involucre el proyecto Mandala. En cuanto a eso, estaremos refiriéndonos a los objetivos principales, estaremos viendo de cerca cada pronóstico y realmente los parámetros que se deben tomar en consideración al momento de establecer un proyecto como este. Obviamente estamos en Brasil, pero ahorita mis compañeros panameños van a llegar a su país y van a querer entonces establecer. Entonces todos esos parámetros los estaremos compartiendo para que ellos se les quede como un recuerdo siempre en nuestro canal de YouTube y tenga esa vía de acceso y podamos hacer tomas de los trabajos que se están haciendo aquí. Fíjense que ha iniciado, lo primero fue como ubicar el carrero y la facilidad que se tiene del área aquí en cuanto a la facilidad para hacer el pozo en el centro. Ya se empezaron a hacer las cercas, los palos ya están puestos aquí delimitando el área y que todo esté de lo más pues orientado a esta parte. Las instrucciones en cuanto al tamaño, en cuanto a las dimensiones específicas del terreno aquí las estaremos viendo en lo adelante también, pero estamos aquí para que vean cómo ha iniciado el proyecto y no luego entonces que vean el proyecto completado en el canal y digan pero yo quisiera saber cómo inició esto. Este es un terreno que realmente tiene condiciones pues de elevaciones y que sabemos que es un terreno que no se va a encharcar, que va a facilitar la preparación. Aquí en el centro estamos en la parte pues, en los laboratorios de agronomía por así decirlo porque hablamos de estos espacios destinados y con ello entonces estamos hablando de que aquí se va a tener bien acorde los algunos requerimientos específicos para el establecimiento de este proyecto Mandala. Queda dar gracias siempre a la oportunidad a las personas que nos trajeron aquí tanto los panameños, tanto inclusive la República Mexicana muy agradecidos por siempre por esta oportunidad. Y vamos a seguir viendo este proyecto en lo adelante así que mantengan mantengan el contacto y las notificaciones activadas en nuestro canal de YouTube y vamos a estar viendo todo esto bien de cerca. Por el momento ha sido todo, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Vean bien cómo está el terreno! ¡Vean bien! ¡Vean bien! ¡Vean bien! ¡Vean bien! Gracias por ver el video